Baby, díselo Baby, yo tiene la relación, todas tus amigas saben mi reputación Dice que le metemos, oh, yo tengo bien duro la penetración Pero tú sabes que yo tengo un bicho pequeño, pero yo le meto duro cabrón Tú sabes cómo yo le meto, baby, dime qué tú quieres hacer Si tú te quieres entretener, ok, ya yo no te voy a dar placer Tú sabes muy bien cómo nosotros lo hacíamos ya en el hotel Que tú te ponías entre para ya de duro Mujer, sabes muy bien cómo hacerlo, cómo hacerlo más fácil contigo Cuando tú te pones calientita, baby, y eso no es conmigo Cuando yo le digo ella que se venga para acá y que no fuimos de todo lo que tenemos que hacer Y eso se lo meto bien, díselo Si estás sola, sola, solita Y ahora tú me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas Díselo Si estás sola, sola, solita Me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas Díselo A veces hasta me dan ganas secuestrarte Llevarte para el mundo donde te hemos de llamarte Yo me sentí como tocando, que él viene a tocarte Yo no entiendo por qué yo me siento sed El dueño de tu parte de besa Y tú me miras porque el de tu fondo el comedor Me mami que tú eres mía Tú no sabes todas las cosas que yo te haría Todas las cosas que yo te comprendí Y tú me lo dijiste que te vas a parar Díselo A veces hasta me dan ganas Te secuestrarte Me dan ganas de llevarte Díselo Si estás sola, sola, solita Me puedes llamar a cualquier hora Si me necesitas Si estás sola, solita Tú me puedes llamar a la hora que a ti te dé la ganas Solamente que yo te pido Solamente que tú me llamas Sino que tú me lo dijiste Que esta noche yo solamente soy Tú la grito, mi mujer De segunda plan Así no nos sirve, mujer Sabes que yo te lo hago muy bien Pero basta poder Díselo Si estás sola, sola, solita Fonifam, bebe, secreta